La ganadería bovina en la provincia de Río Negro ha crecido fuertemente en los últimos años consolidando productores y también un mercado que está intentando autoabastecer. Hay cierto riesgo, cierto temor a que haya modificaciones en cuanto a la barrera sanitaria del Río Colorado que puede alterar el momento del mercado. Los productores están pidiendo que se mantengan las actuales condiciones y se trabaje más en la seguridad de los campos productivos. Y los problemas de inseguridad son a nivel país, pero en el área rural se intensifica mucho más. Hemos tenido problemas nosotros y otros vecinos, fundamentalmente con el robo de ganado. Y la proximidad con Nauquén, el cual nos separa el río Limay, hace que cruce gente de Nauquén hacia la jurisdicción rionegrina y se nos roban animales y los llevan hacia el lado neuquino, o sea que eso complica mucho más las investigaciones y todo lo demás. Pero bueno, son costos que hay que pagar y esto no es solo en la provincia de Río Negro, en todo el país creo que está igual. Ese desarrollo tan grande de la ganadería que se ha dado en los últimos periodos de gobierno en la provincia de Río Negro se debe a dos factores fundamentales. El primero y más antiguo es el esfuerzo tan grande que han hecho los productores y los consumidores también, porque tienen que pagar un sobreprecio, pero que es la única forma de mantener el stock bovino en la zona patagónica, no solo en la provincia de Río Negro. La barrera es importantísima, creo que no se puede dejar de defender la barrera sanitaria. Las condiciones de producción en la Patagonia no son las mismas que en las áreas de la pampa húmeda, así que la barrera es algo que hay que mantenerlo sí o sí, si no se cae inmediatamente la producción ganadera. Y bueno, el gobierno provincial ha hecho un esfuerzo muy grande también en cuanto a créditos, en cuanto a incentivos para desarrollar la producción, mejorar la genética, no solo en bovinos, también en ovinos, en las diferentes exposiciones que hay en la línea sur. Así que bueno, creo que ha sido una actividad en conjunto con los productores, gobierno, provincia y también nación. Por supuesto que el mercado patagónico es un mercado muy apetecible para las provincias del norte, pero el sistema climatológico, por causas climatológicas fundamentalmente, no se puede dejar de producir, seguir produciendo de la misma forma sin la barrera. No podemos competir porque los campos no son los mismos, son muy duros, las pasturas, la barrera hay que defenderla sí o sí para que esto pueda seguir y crecer, además, y autoabastecer el mercado interno.